Chiquito normal, número chiquito normal. Somos cómplices los dos. Menos sé que huyo porque amo. Necesito distanción. Ah, tiene miedo usted. Estar así despierto es un delirio de condenado, de condenado. Como un efecto residual. Siempre tomaré el frío. Tus ojos nunca mentirán. No seas tan cruel. No busques más pretextos. No seas tan cruel. 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 Somos todo un área desfastada. Carreteras sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podemos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos ¡Suscríbete al canal!